Sombrerito alón Con su mula firme y segura, Vado Brochero va Ponchito marrón, cigarrito y chala, Jumito gris, Brabacuela helada Un mate aquí, un mate allá, Por las cuestes San Pedro Brochero va Con sus rezos y sus consejos, Vado Brochero va Ande va Señor, que va a buscar un tronco de quina Adiós Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, pastos y el sol Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino Que va al tautín, va repitiendo a Belmaría Se ven que cruzan escuelas de fierro, tilín, tilán, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá Eligiendo el terreno, su mula va Pasita puro, firme y seguro, Vado Brochero va Cinto colorado, guarda sobre diario, que está gastado de leerlo a diario Un poco aquí, un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos, el cura va Cuanto su libro, por su camino, Vado Brochero va Ande va Señor, hoy para el tautín, que va a buscar un tronco de quina Adiós Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, pastos y el sol Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino Que va al tautín, va repitiendo a Belmaría Va repitiendo a Belmaría, Vado Brochero va Vado Brochero va Vado Brochero va Vado Brochero va ¡Gracias!